¡Suscríbete al canal! Yo no sé quién nos estará mirando Lo único que les pido Si alguien se interesa por esto Y se enganchó porque dijo ¿Y esto qué es? Y nos está viendo, nos está escuchando Que cuando esto termine Activen Alegría en los movimientos Salgamos a la calle Porque estar sentados está estupendo Lo del Facebook que he descubierto El mundo con el Facebook Es fantástico Es como la invención del fuego para la humanidad Porque nada es tan efectivo Como meterse en la red social Y decirle al otro Vamos a la puerta del sol Y yo les puedo contar que estuve allí el 1 de junio Y que los ojos no me daban Para ver la cantidad de gente que venía Y venía ¿Y por qué? Porque la red social Porque los móviles Por todas estas comunicaciones Que tenemos que incluso cuidar Porque ya está el enemigo Ya está Ya está toda la gente ahí Pagada por los españoles Para recibir al Papa Porque los puso negros Pensar Toda la gente que se movilizó Sin ningún líder Sin ningún partido Solamente con la El denominador común Me falta trabajo No puedo pagar el alquiler El banco se queda con mi casa Son muchos que coinciden Y entonces Esos muchos un día dijeron Que voy a quedarme aquí Algo tengo que hacer Y entonces No, no La crisis es el sistema ¿No? Hay muy poco pan Para tanto chorizo ¿No? Y las consignas son geniales Entonces yo Como soy una comunicadora empedernida Y no puedo con mi condición No tengo No me importa La identidad Somos anónimos Todos somos anónimos Pero muchos Somos muy fuertes Entonces Ahora le contaba Al potrillo Estuve leyendo Porque acabo de llegar Y no me puedo poner al día Con todo Un artículo De David Grossman En la contratapa de Brecha Que digo ¿Para qué me voy a poner A explicar yo Si este hombre Si este hombre lo ha escrito Pero lo ha escrito De una manera Que me expresaba Exactamente Lo que yo sentí Y lo quiero compartir Con el que esté ahí Si todavía hay alguien Si no se fueron Porque a lo mejor Ya se fueron Bueno Esta es mi casa Les aviso Yo vivo aquí Con el gran Pepe Con el único Pepe Que yo conozco Que es el videólogo Que está esperando todavía El verdadero Pepe Está esperando todavía Que se cumpla El reglamento de tierras Y las instrucciones Del año 13 Y ni hablar Y otra cosa Que le decía al potrillo Presumí En la Puerta del Sol De que los uruguayos Siempre precursores Vinimos En los primeros años De la década del 60 Con el bebé Sendik Al frente Desde Artigas Porque los cañeros No sabían Y no sé si algunos Se enteraron Que los cañeros Pasaron mucho 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 tiempo Sin saber Lo que era el dinero No lo conocían No lo habían visto Trabajaban de Sol a Sol Dejaban la sangre En los cañabrales En la caña de azúcar Perdón Y se iban A la tienda Con un papelito A cambiar por comida Y un día El bebé Sendik Estuvo allí Unos cuantos años Cortando caña Como él nos enseñó Con las orejas grandes Y la lengua corta Nos enseñó el bebé Y él estuvo allí Cortando caña Y los cañeros lo vieron Y lo empezaron a respetar Y este tiene Y estaba casi recibido De ahogado Sin embargo Pero se fue Artigas Y vino Y presidió esa marcha Y les dijo Vamos a golpear A la puerta De los montevidianos Al palacio legislativo A reclamar Un jornal De 8 horas Que todavía están esperando Que se cumpla Porque se ha votado Pero no se cumple Por allá por el norte Y ya iremos en septiembre A los 50 años De UTA Porque tenemos que reivindicar Desde Artigas Hasta Ascendí Que también fue Gran ninguneado ¿No? Bueno Pero eso quería mostrarles Del otro lado Me está tapando A nada menos que Ascendí Y a Martí Y así Y esta Y esta que es Nuestra bandera Pero bueno Al bebé La marcha cañera Esta la marcha cañera A Martí Y al Che Y al Che Bueno El Che El bebé Estamos rodeados No tenemos más remedio Que ir para adelante Porque si no Estamos rodeados Y tenemos que entender Que estamos salvados Estamos salvados Porque con esta Con esta ideología Estamos salvados Si es que la respetamos Porque hablar Hablar Aquí ahora Aquí ahora en tu casa Mirando este video Ah que interesante Qué lindo video que hicieron Pero hay que llevarlo a la práctica Después voy y busco otro A ver otro Que manda Que manda Los compañeros de teatro Cantando Que preciosas Cosas maravillosas Porque hay cosas maravillosas Para ver en Facebook Pero a mí me interesa Que la gente No se quede aplacada Yo he visto acá Que no hay noticia De la marcha De los indignados Como debe ser Y yo voy a pasar Inmediatamente A leerles No sé si todo Pero Porque esto es fantástico Esto Esto La entradilla Como se llama el periodismo De la De la ¿Se puede hacer esto? ¿Está permitido? ¿No es prohibido? ¿Diciendo la fuente no hay problema? No, no Brecha Contratapa del viernes pasado Las movilizaciones de Israel No es sospechoso De... No Bien Una ventana A un futuro diferente Cientos de miles de personas Tomaron las calles israelíes La semana pasada En protesta Contra la política social Y económica Del gobierno De Netanyahu En la movilización más importante En la historia nacional Esto que está pasando Gente que escucha O los que están ahí O hermanos Como me gusta decir a mí Desde que aprendí Con los bolivianos Y los ecuatorianos Y todos los hermanos Del Abiyayala Que allá está escrito Abiyayala Allá está Bahiyayala Pachamama Pero Abiyayala es Aymara Esa es la expresión Que significa Continente sur ¿No? Abiyayala Bien El escritor israelí Sigo con esto El escritor israelí David Grossman Que es el que hace este artículo Considera en esta columna Que se está Ante una Ocasión única Para la refundación De un país Que necesita como pocos La cohesión social Y nosotros acá comentábamos La refundación De un país ¿Del mundo? Porque está Todo mal Pero por suerte Está globalizada La protesta Ahora todos entendemos Y coincidimos En que tenemos que Ir por los caminos Que nos junten En cuanto A los derechos A la justicia Contra la opresión Cualquiera que sea Contra la homofobia Contra la xenofobia Contra cualquier discriminación Que sea En este momento Por ejemplo No debería estar pagando Todo España La venida del Papa Porque no toda España Es católica Sin embargo Los impuestos De los españoles Están pagando Esa venida ¿Y qué hacen Con los protestantes Y con los musulmanos Y con los mahuacanos? Que no están de acuerdo Eso tampoco está bien Pero bueno Estas son digresiones Que yo hago Para no aburrirlos O no Ya se fueron Bueno Dice este hombre El sábado 30 de julio Por la tarde Mientras manifestábamos En Jerusalén Miré a mi alrededor Y vi un río de gente Que recorría las calles Había miles de personas Que llevaban años Sin hacer oír sus voces Que habían abandonado Toda la esperanza De cambio Que se habían encerrado En sus problemas Y su desesperación ¿No les suena conocido? No les resultó fácil Unirse a los jóvenes Ruidosos Provistos de altavoces Eso es una cosa fantástica Que tienen allá En España ¿No? Cómo se organizan Las asambleas Con los altavoces Y cómo se respetan Y cómo escuchan La palabra Y cómo esperan Para votar Por consenso De mayoría Eso es lo que tenemos que hacer Salir Ir Al barrio En el supermercado En donde sea Tres o cuatro Una pequeña asamblea Un cambio de opiniones Bueno, está de acuerdo Pero del debate El debate Es el que enriquece El debate El otro que no está de acuerdo Bueno, que me convenza O yo lo convenzo a él Y de ahí Saldrá una idea positiva Para todos Bueno En definitiva Yo Si me das una máquina Sí Bueno No les resultó fácil A estas personas Que estaban desesperanzadas Y abandonadas Y quietas Y aplastadas No les resultó fácil Unirse a los jóvenes Que hacían tanto ruido Provisto de sus altavoces Ah, ahora el teléfono No entiendo Quizá por la timidez propia De unas personas Que estaban poco acostumbradas A levantar la voz Sobre todo En medio de un grito Un coro De gritos A veces Tenía la impresión De que nos mirábamos Asombrados E incrédulos Sin creernos Del todo Lo que salía De nuestras bocas ¿De verdad? ¿Éramos aquella turba? ¿Habíamos visto hacer Lo mismo? En Túnez En Egipto En Siria Y en Grecia Igual De muchedembre indignada Que aquella Nosotros queríamos serlo Hablábamos en serio Cuando gritábamos Revolución ¿Qué ocurriría Si lo conseguiríamos? Si lo consiguiéramos Y los lazos Que mantenían unida Nuestra frágil nación Se deshacían Y si las protestas Y las pasiones Se transformaban En anarquía ¿Qué preguntas? Sin embargo Después de un rato De desfilar Algo empezó A recorrer nuestras venas El ritmo La energía El sentimiento De unidad No una unidad Que nos intimidase Y nos aplastara No Una unidad Heterogénea Abigarrada Familiar E individual Todo al mismo tiempo Una unidad Que nos proporcionaba Un fuerte sentimiento Aquí Estamos Aquí estamos Esto es Esto es La síntesis Por eso ¿Para qué lo voy a decir yo Si este hombre lo escribió Tan bien? Aquí estamos Aquí estamos Haciendo Lo que es Debido Por fin Pero entonces Llegó la desoración ¿Dónde habíamos estado Hasta ahora? ¿Cómo habíamos permitido Todo esto? ¿Cómo pudimos resignarnos A que el gobierno elegido Por nosotros Convirtiera nuestros sistemas De educación Y de salud En un lujo? Lo está diciendo De Israel ¿Por qué no gritamos Y protestamos Cuando el Ministerio de Economía Aplastó a los trabajadores Sociales en huelga Y antes de ellos A los discapacitados A los supervivientes Del holocausto Los ancianos Y los jubilados? ¿Cómo es posible Que durante años Empujáramos a los pobres Y los ambientes A una vida De humillaciones Sin fin En comedores sociales Y otras instituciones De beneficencia? ¿Cómo es posible Que abandonásemos A los trabajadores Extranjeros A merced de personas Que los perseguían Y los vendían Como esclavos De todo tipo Incluso Esclavos sexuales? ¿Por qué nos acostumbramos A la rapiña De las privatizaciones? ¿Qué provocó La pérdida De la soledadidad? La responsabilidad La ayuda mutua El sentimiento De pertenecer A una misma noción ¿Qué fue Lo que lo provocó? Por supuesto Semejante apatía Se debió A muchos motivos Pero en mi opinión La ocupación Es el factor Que más Ha contribuido Al fracaso De los sistemas De control Y alerta En la sociedad Israel Los sectores Los sectores Más enfermos Y perversos De nuestra sociedad Salieron a la superficie Mientras nosotros Tal vez por temor A enfrentarnos A la realidad De nuestras vidas Nos dedicábamos Con gran placer A todo tipo De cosas concebidas Para embrutecer Nuestros sentidos Y ocultar Esa realidad De vez en cuando Cuando nos mirábamos En el espejo Algunos se sentían Satisfechos Por lo que veían Y otros Se estremecían Pero incluso Estos últimos Decían Bueno ¿Qué se le va a hacer? Suspiraban Y le echaban La culpa A La situación Entre comillas Situación Le llaman Al conflicto Árabe-Israelí Como si fuera Nuestro destino O un Decreto De las alturas Más aún Dejamos Dejamos Que la televisión Comercial Llenara El vacío De nuestra Conciencia Colectiva Y presentamos Y pasamos A definirnos En función De luchas Por la supervivencia Y comportamientos Depredadores A atacarnos Unos a otros Sin piedad Y a despreciar A cualquiera Que fuera Más débil O diferente O menos bello Menos rico O menos listo Hace años Que no hablábamos Entre nosotros Y más tiempo aún Que no escuchamos Al fin y al cabo Es una atmósfera De codicia Y egoísmo Cómo Nos vamos a atacar A los demás Y a Cómo no vamos A atacar a los demás Y a pulverizarnos Si eso es precisamente Lo que nos enseñan En cada momento Sálvese Quien pueda Esto lo cortarás Pero bueno Yo sigo Esto que estás leyendo Es como Es como Es de acá Es lo que está pasando Acá Claro Y lo que está pasando En Brasil En Argentina En Chile En todos lados Es insólito La claridad Con que este hombre pone Por suerte Han globalizado La explotación Y la Por suerte Por suerte Porque ahora somos Todos Ahora somos Todos los que tenemos Que luchar Tenemos que estar Hay que estar Todos Pero acá no Acá no Aquí estamos quietos Yo estoy acá leyendo Y vosotros estáis ahí Escuchando Pero cuando esto se cierre Hay que salir A buscar al otro A escuchar al otro Ya te voy a dar una El 25 de agosto Nos vamos todos Para Florida A enfrentar ahí El acto Oficialista Que van a hacer Por la independencia Que no es por la independencia Es por la entrega El acto Nosotros vamos a ir a festejar Por la independencia Ese es otro tema Será para otra Este es para otra Bien Más cerca del 25 Así convocamos Bueno Cuanto más nos agotábamos Negando sin cesar La realidad Más invitábamos A la opresión La manipulación Y el embrutecimiento De nuestros sentidos Y nos fuimos convirtiendo En víctimas De una política secreta Y eficaz De que divide Y vencerás Es siempre No falla nunca Divide Y vencerás ¿No? Exactamente Exactamente Que es lo que hay Porque ahora acá Uno para allá No, no, no Hay tres o cuatro Caminos Que no son absolutamente comunes Después arreglamos Las otras discrepancias Pero lo que nos es común Que es La vivienda La salud La comida El trabajo La libertad económica Que es trabajar La libertad de educación Que es tener buena educación Y esas miserias Que tiran a la educación Ni hablemos de los sueldos Ni hablemos de los sueldos Eso es otro capítulo Bien Sigo con Grossman Porque es genial Dice De modo que una cosa Llegó a la otra Y nuestras reflexiones Honradas Sobre el destino Y la fatalidad Disminuyeron Hasta quedarse en peleas Por quien ama Por quien ama Al estado De Israel Y quien lo odia ¿No le suena a eso también? Sí Claro Claro Es Quien es leal Y quien es traidor Es muy bueno Quien es un buen judío En vez de quien se ha olvidado De que es judío Para meditar Cualquier discusión racional Está hoy cubierta De una capa De sentimentalismo El sentimentalismo patriótico Y nacionalismo Del fariseísmo Y el victimismo La posibilidad De hacer una crítica Inteligente De la situación Ha ido reduciéndose E Israel Al final Actúa Y se comporta Con esos ciudadanos De manera totalmente Contraria A los valores E ideales Que en otro tiempo Le daban su carácter Extraordinario Y el oxígeno Que respiraba Yo les recomiendo Cuando le dieron Un premio A Como se llama Este director de orquesta Fantástico Argentino judío Ay por Dios Que no puedo Por Dios Orquesta sinfónica Que fundó Sí Por favor Ya me va a salir No es mi fuerte No, no Y estuvo Se los recomiendo Que lo busque Ay por Dios Antes de terminar esto Me voy a acordar Porque esas cosas ocurren No, no Pero por Dios ¿Cómo se llama? Si lo he dicho Tantas veces Que fundó La orquesta Esta De Israel Y Y árabes Y judíos Una cosa maravillosa Que hizo Uniendo con la música Pero por Dios Daniel Barenboim Daniel Barenboim Búsquenlo Daniel Barenboim Cuando le entregaron Ganará cuatro o cinco años En Israel Que la ministra de cultura Le entregó un premio Y él fue Y dijo un discurso Se quedaron todos Pero estuvo Daniel Barenboim Búsquenlo Bien ¿A dónde había quedado? Este No obstante De pronto En contra de todas las predicciones Hay algo que se ha despertado La gente se frota los ojos Y empieza a abrirse a ese algo Ese algo todavía indefinible E impredecible Incluso indescriptible Pero que está adquiriendo forma A través de esloganes Rescatados del tópico Como El pueblo exige justicia social Queremos justicia No caridad Y todos los esloganes Que les recomiendo Porque son muy buenos Todos los que han puesto Los indignados Por España Por Grecia Por Italia Por Francia Buah Por suerte Bueno Muy bien Existen en el aire Indicios de una posible Curación Un Tikun Esto debe ser una palabra en hebreo Que yo desconozco Un Tikun Y por primera vez En mucho tiempo Volvemos A respetarnos A nosotros mismos Como ciudadanos individuales Y como pueblo de Israel Este despertar Está lleno de fuerza Pero también De ingenuidad Y puede Embriagarnos Resulta tentador Dejarse llevar Por la euforia Ante todo lo que ha inspirado Este giro De los acontecimientos Hacernos la ilusión De que una vez más Estamos derribando Un viejo orden Hasta sus cimientos Ojo Pero no es exactamente eso El viejo orden Tampoco estaba tan mal Tuvo sus grandes logros Está hablando de Israel Y yo coincido Porque tampoco Por algo estamos aquí Porque Si no Estaríamos reprimidísimos Pero estamos menos reprimidos Aún Por ahora Por ahora Por ahora Hablamos paraguas Ya Ya Entonces Permitieron que el movimiento Ahí está Pero no es exactamente eso El viejo orden No estaba tan mal Tuvo sus grandes logros Que entre otras cosas Permiten Acá está Lo dice Permiten que el movimiento De protesta Exprese sus aspiraciones Y que se hagan realidad Al menos Algunas de ellas Sin ir más lejos En España Ya el gobierno Ha tenido que meter En su programa Consigna de los indignados De Puerta del Sol Ni hablar Bien Por eso es imperativo Que esta lucha Utilice un lenguaje Distinto Al de otras luchas Anteriores Que ha habido En este país Recuerdo que A los que agarran Recién esto Está hablando de Israel Por encima de todo La lucha debe basarse En el diálogo Para ser Socios Y no agentes De unos intereses Estrechos y egoístas Personas de principios Y no unos oportunistas Sectarios Para no vivir Según el versículo Cada uno A su tienda Israel Que es un versículo Seguramente De su propio Cada uno Cada uno A su tienda Israel Entonces ¿Cómo se llama El libro de ellos? Sí Bueno Todo no me puedo Esa es la única manera De que este movimiento Siga teniendo El inmenso apoyo De la población Con el que ha contado Hasta ahora El carácter Ligeramente confuso Del movimiento Es precisamente Que hace posible Que los distintos grupos Reunidos en él Conserven sus propias Opiniones políticas Diferentes Al mismo tiempo Que comparten Por primera vez En decenios Un programa común Humano Y cívico Que nos hace estar Orgullosos De pertenecer A esta comunidad ¿Quién en Israel Puede permitirse El lujo De renunciar A unos bienes Tan escasos? Es 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 Porque Es porque La esencia De avanzar Va a estar En avanzar Respetando La discrepancia Porque si lo que Yo pienso Tú no lo piensas Si yo te rompo La cabeza Para que pienses Como pienso yo Entonces Que no No Abrámosnos El oído A la postura Del otro Y compartamos Posturas diferentes Hagamos el debate Y luego Que surja Una síntesis De eso Que nos Junte a todos Pongamos el altavoz Y digamos Escuche compañero Ahora votemos Minuto Consenso Mayoría A veces se pierde Pero la mayoría Es la democracia Eso No se puede negar Ni hablar Blale Bueno Yo lo tengo acá Para que me diga Bien 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 Sí Sí Estoy de acuerdo Una época Había un señor Que se llamaba Nardone Acá Que tenía La esposa atrás Que decía Muy bien Decía la esposa Se llamaba Manrupe Algo de Manrupe Los veteranos Que nos están viendo Se estarán riendo Bien Porque nosotros Como ven Somos como 200 años Entre los dos Pero bueno Este movimiento De protesta Y sus ecos Nos ofrecen Una oportunidad De acercamiento Entre distintos Elementos De la sociedad Que no se comunicaban Desde hacía Generaciones Religiosos Y laicos Árabes Y judíos Miembros De clases sociales Distintas Y distantes En este proceso De identificar Lo que tienen En común Y lo que pueden Conseguir Incluso la derecha Y la izquierda Pueden emprender Un diálogo Más realista Y comprensivo Por ejemplo Sobre la apatía De la izquierda Ante quienes Tuvieron Que recolocarse Tras la retirada De Gaza Una herida abierta Entre los colonos Ver Ver Historia De la ocupación De Gaza De Millón De Palestino Ver Bien Dicho diálogo Quizá puedas Aún Salvar Lo que era posible Del concepto De solidaridad Que un país En nuestra situación No puede dejar De desaparecerlo En otras palabras Si podemos encontrar Este movimiento De protesta En las palabras Del poeta Amir Gilboa Que bueno Oíd Prestad atención Un día Un hombre Se despierta Por la mañana Y siente Que es una nación Y empieza A caminar Entonces Debe continuar Como el poema Y a todos Los que Y a todos Los que se encuentran Por el camino Les dice Que la paz Sea contigo Es fácil Criticar la evolución De este movimiento Recién nacido Y arrojar dudas Sobre él Siempre es más sencillo Encontrar motivos Para no hacer algo Audaz Y definitivo Pero quien escuche Los latidos De los corazones De los manifestantes No solo en el Boulevard Rochelle De Tel Aviv Sino Rochelle Se dirá No me importa Porque es este Misionario De Tel Aviv Sino también En los barrios Pobres del sur De la ciudad Y en los de Jerusalén Y Ashdod Y Haifa Y Beijing Se dará cuenta De que se ha abierto Una ventana A un futuro Diferente Ese es el momento Vamos a la calle Vamos a la calle Vamos a la calle A la calle Que ya es hora A la asamblea Eso es lo fundamental Vos sabés Que no haya líderes Que el líder Será el pueblo Toda la asamblea Toda la asamblea popular Es la que tiene La asamblea popular Es la asamblea de la gente No, no Por supuesto No confundamos La asamblea de la gente Del pueblo Es la que tiene Que gobernar Nosotros tuvimos Una experiencia Ya tenemos la técnica Ya tenemos la experiencia Artiga cuando dijo Mi autoridad Emana de vosotros Y ella Cesa Ante vuestra presencia Soberana La presencia soberana Es la red social Ahí está Y acá tenemos Al gran Pepe Que es Al que tenemos que seguir No hay vuelta Hay que reivindicarlo Hay que traerlo Hay que traerlo Todavía estamos Lo tenemos en bronce Por ahí Tenemos que volver A nuestra historia Y valorar Bien Nuestros héroes Bueno Gracias Potrillo Y perdonen Es mi primer Youtube O como se llame esta cosa El primer spot Que le hago Pero bueno Hay varios Pero un spot Un spot Un spot Ah si